¡Oh, no! ¡Shh! ¡Parecen que están tontos viendo! Iré con cuidado para que no se enteren de nada Pienso en robarles todos los regalos de Navidad Y como voy vestido de santa ¡Nadie sospechará nada! ¡Oh, no! ¡What! ¿Qué? ¿Qué ha sido esto? ¡El arma de ladrones se ha activado! ¡Voy a comprobarlo! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Parece que por aquí ha pasado alguien! ¡Huele a un mano! ¿En serio? ¿Quién es ese? Si es un ladrón ¿Esconderse detrás de unas cortinas transparentes? ¡Perfecto! ¡Este escondite es genial! ¡Parece que esta perrita no es muy lista! ¡Ni se da cuenta que estoy aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya puedes salir, eh! ¡Mi trampa de detecta ladrones funciona a las mil maravillas! ¡Así que hace un rato que sé que estás ahí detrás! ¡Esto! ¡Esto es igual de pilleno que siempre! ¡No se puede poner trampas a Santa! ¡No ves que tengo una reputación! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Anda! ¡No es un ladrón! ¡Es Santa Claus! ¡Estás muy delgado! Vale, ahora abriremos este ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ábrelo ya! ¡Ábrelo ya! ¡Oh! ¡Qué bonito más chulo! ¡Es chulo, sí! ¡Pero abrimos otro regalo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bueno, gasa! ¡Es hora de que me marche! ¡Sobre todo no hagas ruido! ¡Que no querrás que descubran a Santa! ¡Shh! ¡Oh! ¡Llámen a la policía! ¡Hay un hombre de rojo en ese balcón! ¡Uy, es Don Santa! Como estáis viendo, a Dasha no le hace falta a nadie para que le abran los regalos ¿Te ayudo, cariño? ¡Dame! ¡Dame! ¿Te ayudo? ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ah, que me muerde! Y también muy desconfiada ¡Se vuelve loca, tío! ¡Se vuelve loca! ¿Qué es esto? ¡Es un comedero! ¡Mira! ¡Un comedero y un bebetero! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Mira! ¡A ver! ¡Un comedero y un bebetero! ¡No! ¡No me gusta! Esto por aquí Y esto por acá ¡Listo, Dasha! Ya tienes los regalos del primer perrito preparados Recuerda ir con cuidado Y sobre todo ¡No abrirlos! ¡Vale, Santa! Te prometo que no los abriré ¡No puedo más! ¡Necesito saber qué juguetes hay en estos regalos! ¡Aaah! Y si miro un poquito ¡No creo que pase nada! ¡Je, je, 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 je! ¡Guau! ¡Voy a regalos más guays! ¡A jugar! ¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¡Oh, oh! ¿Alerta por regalos abiertos antes de Navidad? ¡Esto tiene que ser Dasha! ¡Se va a enterar esta perrita traviesa! ¡Dasha! ¡Te he pillado, perrita traviesa! ¡Será mejor que sea yo quien reparte los regalos! ¡Hala! ¡Solucionado! ¡Y ahora a repartir! ¡Que me quedo sintiendo! ¡Ya voy! ¡Piercela! ¡Oh! ¡Ahí he llegado la Navidad animado! ¡Sí! ¡Guay! ¡Guau! ¡Qué adornos de Navidad más chulos! ¡Pero si son los mismos adornos que el año pasado, papi! Bueno... esto... eh... ¡No hay mal! ¡Es Navidad! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡A decorar la casita! ¡Ya! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Casha! ¿Te apetece hacer el encendido de las luces para dar comienzo a la Navidad en Animadox? ¿En serio? ¡Sí! ¡Pues empiezo la cuenta atrás en 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Ya está el encendido de las luces! ¡Oh! 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 ¡Oh!